La ira la ira, la ira 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 la ira, la ira la ira la ira la ira la ira la ira Está muy malo el corralero que hay en el botrero como viejo está Hay que ayudarlo a que pueda para que no sufra más Siempre fuiste el más certero y por eso debes sumar la lidia ¡La luz está fuerte! ¿Cómo pretenden que yo, que lo crie de poquillo Clave en su pecho un cuchillo porque el patrón lo ordenó Déjenlo no más bastar, no rechace el consejo Que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo La ira 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 Junto al estero del barbo, lo encontré tendido casi al expirar, me acerqué muy lentamente y se lo quise explicar, pero al verlo resignado, me tembló la mano y me puse a llorar. ¿Cómo pretenden que yo, que los pies de potrillo, clave en su pecho un cuchillo, porque el patrón lo ordenó, déjelo no más bastar, porque ya sé mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. Que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo.